La ciencia juega un rol esencial en la vida de las personas, pero no es fácil verlo. Parece ser una actividad bastante oculta, que no impacta en nuestra vida, pero la verdad es que es al contrario. La ciencia es la solución para problemas de catástrofes naturales, de efecto invernadero, por mencionar cosas que nos impactan día a día. Y en la ciencia está la explicación y la manera de crear políticas públicas y desarrollo para superar estos problemas. Me parece un evento importante, es el compromiso que tenemos que tener como universidades con el medio regional, con la juventud. Aquí vino muchos niños, por ejemplo, de las escuelas, que son el futuro del país. Y eso significa acercar a la comunidad a la ciencia, porque justamente la ciencia es la que transforma a la sociedad. Así que es un evento importante, con el cual la Universidad del Bío Bío se alineó y organizamos este evento un día domingo, como hoy. Porque ese es el compromiso que tenemos con la comunidad, es el compromiso que tenemos nosotros como equipo de Universidad del Bío Bío. Y lo estamos cumpliendo. Bueno, estamos mostrando algunas aplicaciones y experiencias con robots industriales relacionados con la inspección, con visión también, visión artificial que se llama. Que están relacionados con la industria de madera, por ejemplo, detección de nudos, detección de canto muerto, que son del ámbito industrial. Pero también estamos mostrando la otra parte que pueden ellos de alguna forma acercarse, que es con robótica móvil a través de tecnologías Lego. Que, de hecho, enfatizo, nosotros hacemos talleres de robótica en el colegio y eso está relacionado también con una pronta competencia que vamos a hacer el 24 de octubre. Yo creo que en este momento es bueno para los niños, que son el futuro de Chile. Y hay varios niños que tienen ese propósito de ejercer el tema científico. Uno de los primeros que piensan día domingo, ¿por qué hacerlo en un día como este? Pero la verdad que es bastante, mucho más entretenido. Porque eso da la posibilidad para que los niños vengan con sus padres. Y de esa manera poder contarles a ellos también lo que se hace en la universidad y en diferentes centros de investigación en Chile respecto a cosas, digamos, de primer nivel. Bueno, hoy día estamos acercando a los niños al mundo de la nanotecnología, aquí en nuestros laboratorios, donde queremos mostrarles que ellos tengan también la posibilidad de tocar algunas cosas que se hacen con nanotecnología. Básicamente que los chiquillos aprendan a descubrir, que quieran generar una base de conocimiento científico. Para mí es súper importante que desde niños, los niños tengan la capacidad de asombro. Y la idea es que se las podamos fomentar como profesores. Bueno, en el Día de la Ciencia se nos ha solicitado entregar una pequeña muestra, digamos, de lo que se puede hacer en términos científicos. Demostrar a la comunidad cómo se genera un tsunami. Entonces, es una forma demostrativa, fácil de aprender y de interiorizarnos en un país que siempre estamos azotados tanto de terremotos como tsunamis y por lo tanto aprender a convivir con ellos. Sí, fue interesante, fue recreativa y fue bueno haber venido. Excelente, una buena oportunidad de que los niños aprendan fuera del aula, una habitualmente le habla de la ciencia, le habla de la tecnología. Como yo les decía, estar en la universidad es otro mundo. Ellos que siempre están pensando en qué van a ser cuando grandes, yo creo que es una oportunidad muy bonita, enriquecedora para ellos. Para mí, para los papás, yo creo que también fue una instancia bastante buena, excelente. Y nosotros, por otro lado, estar comprometidos de que vamos a hacer un aporte usando la inteligencia, usando el conocimiento que tenemos en las distintas áreas que manejan las universidades. Algunos potencian distintos aspectos regionales, otros hacen ciencia que es más a nivel mundial, que compartimos muchos científicos a nivel mundial. Pero todo esto suma. Nosotros lo que tenemos que hacer es ciencia y aplicar esta ciencia a los distintos problemas que tengamos. Los niños pequeños, es fácil mostrar fenómenos complejos a niños pequeños y todos salieron, digamos, bastante fascinados hablando de eso. Eso ya es un indicador de éxito para mí. ¡Gracias! ¡Gracias!